...estamos en Polígrafa Hora Gráfica, un taller fundado en el año 1964, hace 55 años, donde hacemos litografías y grabados con artistas de prestigio internacional. Mi trabajo principalmente es buscar artistas por todo el mundo que consideramos que son interesantes para hacer obra gráfica, después distribuirlos por todo el mundo, principalmente a través de las ferias de arte más importantes del mundo. Aquí estamos en el taller donde nosotros invitamos a los artistas a pasar como una especie de residencia. Ellos vienen para diez días, dos semanas, y aquí con los maestros tanto de litografía como de grabado trabajan de estrecha colaboración para trabajar las planchas, que serán la base para las futuras litografías o grabados. Se hacen una serie de pruebas en colaboración con el artista y con el taller, esas pruebas se van modificando poco a poco hasta que llega el resultado que el artista está esperando y eso se decide un tamaño de la edición para que se hagan tantas copias como sea necesario y posteriormente el artista las firma y las numera y es lo que nosotros comercializamos a posteriori. Una de las partes más interesantes de nuestro trabajo es la parte educativa. Nosotros intentamos explicar a cuantas más personas posible en qué consiste la obra gráfica original. La obra gráfica original no está basada en una pintura, un dibujo, como mucha gente cree, de la cual se realizan 50, 20 o 100 copias. Eso en ningún caso es lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos con el artista en directa colaboración para que trabaje directamente sobre las planchas. Es decir, la materia prima que el artista trabaja son unas planchas de metal, depende de la técnica, son unas específicas y es un proyecto pensado específicamente para ser un grabado, no para ser una copia de algo hecho previamente. Aquí en el taller hay dos casuísticas principales. Una es cuando hay un artista trabajando aquí propiamente en el taller, con lo cual todos los maestros están investigando cómo lograr los objetivos en las obras que él quiere. Pero en la mayoría de los casos es un trabajo más rutinario, igual de importante, que es cuando el artista se va y hay que hacer la impresión de las ediciones. Entonces hay que asegurarse a través de lo que se llama el bonatiré, que es el prototipo que el artista ha firmado diciendo que ese es el diseño que realmente quiere, de ajustarse en toda la edición para que quede exactamente igual. Muchas gracias por vuestra visita a Polígrafa Obra Gráfica. Ha sido un placer y espero que hayáis podido conocer un poco más de este sector tan apasionante. Gracias.